Cuando hablamos de las funciones trigonométricas, profesor, podemos decir lo siguiente. Acá tengo el triángulo rectángulo. Cuando yo tengo un triángulo rectángulo, los que están formando 90 grados se llama catetos. Y el otro lado del triángulo se llama hipotenusa. Este es cateto y este es cateto y este es hipotenusa. Dependiendo del ángulo que se le pone alfa, este alfa, este es opuesto a ese lado. Por lo tanto, a este cateto se llama cateto opuesto para este ángulo. Y si este ángulo está acá al ladito, el lado que genera el ángulo se llama adyacente. Y entonces, el cateto se llama cateto adyacente. Las abreviaciones lo tenemos ahí. Cateto opuesto, cateto adyacente. Ahora, hay dos maneras de cómo recordarnos las funciones trigonométricas. Observa acá. La primera manera de solución. A ver. Primera, mnemotecnia de solución. Solución uno. Profesor, pongo yo seno, coseno y solo tangente del ángulo alfa. Cuando yo hablo de esto, profesor, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente, recuerda, es la división del seno sobre coseno. Seno sobre coseno. Entonces, hipotenusa, hipotenusa se va. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Profesor, otra de las cosas importantes acá. O sea, el opuesto del seno, su opuesto, es la cosecante. Entonces, la cosecante de alfa es la hipotenusa sobre cateto opuesto. El opuesto. El opuesto del coseno es la cosecante de alfa es hipotenusa sobre cateto adyacente. El opuesto de la tangente es la cotangente de alfa. Y es cateto adyacente sobre cateto opuesto. El opuesto. Solo puedes aprenderte, si quieres, de este modo. O, podemos decir lo siguiente. Veamos. Seguimos con el mismo triángulo. Acá. Observen acá. Ahí está el triángulo. Otra mnemotecnia sería, profesor, solución 2. Y de nuevo, lo número todo. Seno de alfa, coseno de alfa, tangente de alfa, cotangente de alfa, secante de alfa. Y cosecante de alfa. Estos serán igual. Y la mnemotecnia sería, coca, coca, hip, hip. A ver. Coca, coca, hip, hip. Estoy yendo de arriba abajo. Coca, coca, hip, hip. El otro sería de nuevo. Coca, coca, hip, hip. Y voy de aquí. Y si me doy cuenta, sen es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. El opuesto de él. Y el opuesto es secante del coseno. Hipotenusa sobre cateto adyacente. La inversa del seno es cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Esto serían las dos técnicas de aprendernos lo que vienen a ser las funciones trigonométricas. Esto es tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez.